For relaxing time, soon story time. En el barrio de los restaurantes y de los bares. A ver que encuentro. Como ven, hay mucha luz. Están las eternas máquinas expendedoras. Estas en concreto te venden tabaco, pero las he encontrado que vendían hasta corbatas. Y los pisos, todos estos edificios tienen bares, restaurantes en todas las plantas. Entonces te tienes que fijar dónde quieres ir. Subir por la escalera, por el ascensor si lo tienen y allí que vas. O sea que no es nada raro tener un bar en el piso 4 de este edificio. ¿Veis? Por ejemplo, el Vives tiene un Sul Saloon en el piso 3. Al cual vendré para hacerle un homenaje. Los restaurantes de la planta baja, si tienen la cortinilla bajada, quiere decir que están abiertos. La mayoría de los que hay por aquí son restaurantes de tepanyaki, donde te hacen yakitoris y cosas así en la plancha. Y además te puedes poner hasta el culo de beber, que es lo que normalmente hacen los japoneses por aquí. Y ponerse hasta el culo de beber. Esto es un ryokan. Lo sé por qué pone ryokan. Ryokan... Ay, no pone ryokan. Mira que soy pardillo. Es que mira el mundo por esta pantallita no te creas que es tan fácil. Pues no es un ryokan. Os voy a explicar que un ryokan es un... Hola! ¡Hola! Hola! ¿No? No, no, no. No, no le sigue. Me ha abordado esta tía impresionante, no sé que quería. Me he tenido que ir. Creo que me ofrecía los encantos de su hija o algo. No, no me grabe, no que me grabe. Ha sido tremendo. Qué bonito, qué bonito Pues nada, esta noche promete Aquí con las madames abordándote por la calle Tiene buena pinta Bueno, pues me voy a ir a tomar una copita al bar del Vives Y nada, si se puede explicar lo explicaré Y si no, pues quedará en el secreto más absoluto Hasta luego Creo que no se ve nada Pero este es el bar en el que he entrado después del paseito Lo tienen puesta a una película de Tommy Jerry Y he entrado simplemente porque me ha gustado el nombre Se llamaba Django Y como Django Reinhardt es un músico que me gusta mucho Pues mira, para aquí Pues nada, es un bar pequeñísimo que caben 5 o 6 personas No se ve nada Y me he pedido un whisky Me he pedido Shuntory Times Pero no tenían O sea, que he pedido un James de toda la vida Y bueno Aquí estamos Cogiendo la turca ¡Gracias! 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 Gracias.